Y ahora aquí en Miami vamos a conversar con Debbie McCarcel Powell. Ella es la candidata del Partido Demócrata al Senado allá en Washington por el estado de Florida, uno de los puestos. Debbie, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días, César Miguel. Muy bien. Y me acuerdo muy bien de esa canción cuando yo estaba en el colegio aquí en los Estados Unidos cuando salió. Así que lista para decir I'm never gonna give you up, Florida. ¿Cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? Bueno, yo llegué cuando yo tenía 14 años. Mi madre decidió traernos a mis hermanas y a mí buscando libertad, seguridad, oportunidades económicas. Ella sabía que quería ofrecernos cosas que nunca lo iba a poder hacer en Ecuador. Y yo me acuerdo haber vivido en una dictadura militar en Ecuador en los 70. Y no habían oportunidades para mujeres como mi mamá para poder trabajar y darnos lo que ella nos quería dar. Y así que llegamos en el 85, durante la época de Ronald Reagan. Él creía muchísimo en darle pasos legales a inmigrantes para poder contribuir aquí a este país. Él reconocía las contribuciones de los inmigrantes aquí. Y yo agradezco mucho a su legado en esa época porque por eso pudimos venir aquí legalmente. Mi madre comenzó a trabajar inmediatamente cuando llegó. Y yo me acuerdo ayudándole a ella en varios trabajos. Pero yo comencé a los 15 años a trabajar en una tienda de donuts en un sueldo mínimo. Y me acuerdo, César, lo que se sentía poder ahorrar, tener ese cheque a ahorrar. Y me compré mi primer carro. Era un carro usado, un carro chiquito, pero para mí era tremendo carro. Porque lo pude haber hecho aquí en este país, trabajando. Y me di cuenta muy rápido de las oportunidades que nosotros tenemos aquí. Y es una de las razones que me estoy postulando para el Senado de la Florida. Estamos perdiendo esas oportunidades. Cada vez es más difícil para las familias aquí en el estado poder pagar sus cuentas, comprarse su primera casa, mandar a los hijos al colegio. Es carísimo vivir en el estado de la Florida. Tenemos una crisis de asequibilidad de vivienda. Y mucha de la política fallada comenzó con Rick Scott, cuando él era gobernador aquí en el estado de la Florida, cuando le dio dinero a estas aseguradoras privadas para participar en el mercado. Y al final salieron haciendo muchísimo dinero y dejaron a muchas, muchas familias aquí en el estado de la Florida sin seguro. ¿Qué la llevó a usted, Debbie, a meterse en política? ¿Sabes qué, César? Mi trayectoria no es la típica trayectoria de cualquier persona que se mete en política. Y te digo una cosa, yo nunca me imaginé terminar postulándome aquí en este país. Yo trabajé por muchos años en diferentes organizaciones sin fines de lucro, pero más que nada en FIU, trabajando en educación, en la facultad de medicina. Yo fui decana asociada en la facultad de medicina para expandir acceso a servicios médicos en el condado de Miami-Dade County. Y me di cuenta, en el 2016 yo siempre fui activa y ponía atención en lo que estaba sucediendo. Pero mira, yo trabajaba en FIU cuando Rick Scott, como gobernador, cortó fondos para las universidades públicas. Yo estuve en FIU cuando ganó el expresidente Donald Trump y también hicieron cortes a servicios médicos. Y me pidieron postularme un grupo de mujeres que yo conocía. Pensaba que era una locura porque yo estaba casada, con hijos, pequeños. Pero me di cuenta que teníamos que alzar nuestras voces para parar los ataques en contra del Medicare, del Seguro Social, de la Ley de Salud Asequible. Y yo tenía muchas relaciones en la comunidad. Y por eso ellos trabajaron duro para apoyarme y me convertí en la primera suramericana de haber sido elegida para estar en el Congreso, en Congreso Federal, en los Estados Unidos. Y ahora quiero llegar a hacer esa voz una vez más para el Senado a nivel federal. El hecho de ser inmigrante, de ser de ascendencia hispana, latina, no ha sido un inconveniente. Bueno, ¿sabes qué, César? En los Estados Unidos, nosotros como latinos todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer para poder unir nuestras voces y participar, tener mejor, mayor participación a todos los niveles. No solamente en el sistema político, pero también en corporaciones, empresarios que han venido acá para comenzar sus compañías, tener esas voces para poder abogar, para apoyar a los pequeños negocios, apoyar a los empresarios, abogar para asegurarnos de que nuestros hijos puedan tener acceso a una buena educación. La educación también está cada vez más cara para nuestros hijos. Y por eso, esos son valores que yo tengo como latina, que nosotros tenemos. Para nosotros la familia es número uno, la educación, la oportunidad económica. Y sí, es un reto. Es un reto y por eso le digo a la comunidad latina, nadie va a abogar más por nosotros que alguien como yo, que ha pasado por todo lo que muchos hemos pasado, trabajando desde el principio en un trabajo de sueldo mínimo y tratando de llegar a un sitio donde se puede lograr dar esas oportunidades a nuestros hijos y tener una mejor vida. Y también poner atención al hemisferio, César. Nadie está poniendo atención al hemisferio como lo debemos de hacer. Por eso vemos tantos problemas en Venezuela, en Cuba, estas dictaduras. Hemos tenido un par de voces aquí, pero no han hecho nada en realidad. O sea, ¿qué están haciendo? Yo estoy tan enfocada en llegar al Senado, estar en el Comité de Relaciones Exteriores para hacer esa voz para todo el hemisferio que es hora de poner prioridad en el hemisferio. Bueno, ya que lo ha tocado, la crisis venezolana pasa a ser urgente en este momento y tiene incidencia en el proceso electoral acá en Estados Unidos. El señor Trump no para de hablar de los venezolanos, ¿no? No precisamente bien, pero no para de hablar. Me gustaría su opinión sobre la crisis venezolana, Debbie, por favor. ¿Qué haría usted en ese Comité de Relaciones Exteriores allá en Washington? Sí, César, bueno, antes que nada, quiero a los venezolanos que están escuchando, quiero que pongan mucha atención a lo que ha dicho el expresidente. Él ha dicho ya varias veces que piensa que Caracas es más seguro que los Estados Unidos. Y estamos viendo lo que la dictadura de Maduro está haciendo. Está en una fase de persecución política donde no solamente están metiendo en la cárcel personas que están protestando en contra del robo que ha hecho Maduro en estas elecciones del 28 de julio, pero también han matado a muchos jóvenes por protestar en contra de Maduro. ¿Cómo puede el expresidente insultar a los venezolanos de esa manera que están ahora en este momento? María Corina Machado, el presidente electo Edmundo González, luchando para poder sacar a Maduro de esa dictadura. Mira, lo que yo he dicho y lo que yo he sido muy clara desde el inicio, cuando yo estuve, yo tengo familia en Venezuela, tengo amistades en Venezuela, y yo lideré un proyecto de ley para mandar asistencia humanitaria, pero también ponerle una línea a los militares en Venezuela. Tenemos que poner presión a países como México, como España, que están todavía, no están haciendo nada para poner presión a Maduro. Maduro tiene que sentir esta presión, no solamente de varios países, que está creciendo el número de países en la organización de Estados Americanos, pero tenemos que traer, México es una parte crítica y no hemos hecho lo suficiente para traer a México a esta coalición y hay ciertos peligros ahí. Y lo que está sucediendo en Venezuela, César, está afectando no solamente a los venezolanos, a todo el hemisferio, incluyendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso este tema es tan importante. Lo que sí te quiero decir es, tener una línea directa con la oposición, con Edmundo, con María Corina, nosotros tenemos en los Estados Unidos que apoyar lo que ellos necesitan de nosotros, y eso es crítico. Y te digo, yo he conversado con María Corina antes, y es una mujer increíble, Edmundo también, necesitan ese apoyo a nivel nacional en este país, que no entienden todavía el resto, aquí en Miami sí lo entendemos, pero personas que están en Seattle o en Colorado tal vez no entienden por qué este tema es tan importante. Yo quiero que la atención venga de todo el país, no solamente de Miami-Dade, en poner presión a estos países que saquen a Maduro de ahí. El contrincante al cual usted se enfrenta, el actual senador Rick Scott, ha estado también muy activo en la causa venezolana y tiene, entiendo, muchas simpatías acá en el estado de Florida. ¿Cómo ve usted eso? Mira, César, una de las cosas que tenemos que hacer, y también lo he dicho antes, el tema de Venezuela, el tema de Cuba, el tema de apoyar a los cubanos y a los venezolanos, debería de ser un tema bipartidista. Y lo que yo he visto de Rick Scott es utilizar el tema venezolano de una manera política para tratar de ganar votos y al mismo tiempo atacar al gobierno americano. Eso no ayuda a nadie, solamente a Maduro. O sea, nuestros enemigos quieren ver una destabilización aquí en los Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es tener un frente muy unido y fuerte en contra de Rusia, en contra que Rusia está apoyando a Maduro, en contra de Irán, por ejemplo. No atacar a los americanos aquí, que están tratando de hacer exactamente lo mismo. Y Rick Scott lo está haciendo porque tiene una elección. Ahora, mira, yo cuando llegue al Senado, quiero trabajar con quien sea, con el senador Marco Rubio, con quien sea que está dispuesto a trabajar en este punto. Debería de ser un punto bipartidista. No ayuda a nadie cuando Rick Scott ataca a nuestro propio gobierno, porque lo que hay que hacer es, si yo fuese Rick Scott en el Senado, yo estuviese en llamadas con el presidente de los Estados Unidos, con otros senadores, para tratar de ayudar a Venezuela. No estar en la televisión diciendo cosas, falsedades, que en verdad no ayudan a nada, especialmente no ayudan ni a Mara Corina ni a Edmundo. Debbie, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Ha sido muy gentil. Sí, muchísimas gracias, César. Debbie McArthur-Pawel es la candidata al puesto en el Senado por el Estado de Florida.